Los esperamos con ansias, se repartirán por todos los núcleos de cercanías del país y por fin se han enseñado imágenes de cómo van a ser y te lo cuento en este vídeo. Llevamos mucho tiempo hablando de lo justo de la flota de trenes de Renfe ahora mismo en todos los sectores, incluyendo las cercanías y las consecuencias que ello tiene. Pero también ya hemos hablado en el canal del pedido para ampliarla y que será el mayor de la historia de la compañía pública española. Y por fin, a cuenta gotas, nos van enseñando cómo serán esos trenes que tantos esperan. Concretamente ha sido la presentación de la imagen de los 201 trenes de gran capacidad que Alstom está construyendo para Renfe, durante una visita de la ministra de Transportes y el presidente de Renfe al centro industrial que Alstom tiene en Cataluña, donde se han dado a conocer los detalles del diseño de estos trenes de gran capacidad que deberían ser un antes y un después para un servicio que arrastra demasiadas cuentas pendientes, también en la modernidad de su flota y sobre todo capacidad, cada vez más importante para poder exprimir aún más la red de cercanías. Una operación que recordemos asciende a 1.800 millones de euros, incluyendo el mantenimiento de 56 vehículos durante 15 años. Hablamos de unos trenes que contarán con 6 coches, 4 de piso bajo y 2 de doble piso. Por tanto, de momento seguiremos sin ver nuevos trenes de doble piso en todo el convoy. Un detalle que siempre sorprende a nuestra flota de cercanías, pues en el resto del continente son más que comunes para todo tipo de servicio. Y a pesar de ello, estos trenes dispondrán de una capacidad de más de 900 viajeros y contarán con 12 puertas en cada lado, distribuidas de forma homogénea, lo que aseguran sus responsables permitirá agilizar el flujo de transbordo de viajeros y minimizando el tiempo de parada en las estaciones, mejorando de esta forma la capacidad de transporte en las redes de cercanías. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En Trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en Trenes.com. Otro detalle que seguro agradecen los viajeros será que estos futuros trenes contarán con wifi en su interior para hacer más soportable el siempre tedioso viaje diario de casa al trabajo y viceversa o los estudios en el día a día y que serán totalmente accesibles para personas con movilidad reducida, contando además con espacio para sillas de ruedas, así como espacios multifuncionales para bicicletas, maletas o cochecitos de bebé. Hablamos de los trenes que en pocos años supondrán un antes y un después para nuestros núcleos de cercanías, muy al límite en flota y capacidad en la actualidad y a los que se les han visto los colores por el aumento de viajeros tras el abono gratuito. En cuanto a la tecnología, los nuevos vehículos estarán dotados de equipos de última generación, que supondrán una mejora importante en la fiabilidad de la red y la puntualidad del servicio, permitiendo recoger miles de datos por segundo en toda la flota, una información aseguran en tiempo real que hará más fácil la toma de decisiones operativas de forma más eficiente, lo cual debería redundar en un mejor servicio a los usuarios de cercanías o rodalías. Evidentemente, más allá de los detalles de los nuevos convoyes o de su aspecto, lo que la gente quiere saber es cuándo los vamos a ver en nuestras vías, cuándo se podrán usar, y actualmente se están fabricando las tres primeras unidades de las presentadas, cuyo proceso de validación y certificación comenzaría en 2024, y una vez superado dicho periodo de pruebas obligatorio, se iniciará la producción en serie de las 198 unidades restantes, que serán entregadas a Renfe entre 3 y 4 trenes cada mes, o sea que todavía va a costar verlos por nuestras redes y lo irán haciendo muy a cuenta gotas. De momento, tampoco se sabe cómo será la distribución de esos nuevos 201 trenes, aunque todo hace indicar que la mayor parte irán a los núcleos de Madrid y Cataluña, pero sin saber cuántas unidades concretamente y cómo se repartirán, pero se ha asegurado que se distribuirán por todas las redes de cercanías del país. Esta carga de trabajo ha supuesto para Alstom la necesidad de ampliar su plantilla en el Centro Industrial de Santa Perpetua, en Barcelona, con la contratación de 200 nuevos profesionales, a los que se unirán otros 150 a lo largo del 2023. La factoría alcanzará su máximo histórico de actividad durante el ejercicio 2025-2026, que será cuando el proyecto de fabricación de estos nuevos trenes de gran capacidad para Renfe se encuentre en pleno rendimiento. Hablamos de una compra, recordemos que va mucho más allá de estas 201 unidades, ya que también se han comprado trenes a los fabricantes Stadler y CAF, y permitirán a la compañía ferroviaria renovar buena parte de su material móvil y ampliar la flota de trenes de servicio público. Todo ello con la contundente inversión de cerca de 4.000 millones de euros. Curiosamente estos días, también se han dejado ver por parte de CAF, cómo serán los nuevos modelos que irán destinados a la línea Cercedilla-Cotos en Madrid. Trenes muy especiales, al ser catalogados como alpinos, y que no han dejado indiferentes. Está claro que se vienen tiempos muy excitantes, si me permitís la expresión, en esto de los trenes en España, también en cercanías. Y estaremos muy atentos a la evolución de esa llegada de los nuevos modelos que cambiarán de la noche a la mañana, aunque sea poco a poco el día a día de nuestros núcleos de cercanías. ¿A ti qué te parecen? Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.